...dando un par de discos para disparar la polilla y lo que tengo hoy es pilete. ¡Ay Dios! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno! ¡No lo puedo creer! Evolución de un par de artistas y cómo han cambiado a través de la historia y mira, es que esto está tremendo, mira. ¿Con cuál empezamos? Odilio González. Odilio, ay, pero mira, esto es un hombre guapo, guapo. Sí, pero mira, mira cómo va cambiando la cosa. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, este, sigue un poquito guapo. Sí, pero ahora mira qué guapo se pone, mira qué guapo. Mira para allá, eso es... ¡Ahí está! ¡Mono! ¡Mono! ¡Mono, ok, 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 ok! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos a Wilkins. No, ¿pero qué es eso? Porque eso no es una colmena, realmente es el pelo de él, tampoco es una peluca, es el pelo de él realmente. ¿Por qué es que son estos, los cambios de él? Sí, los cambios de Wilkins. Vamos a ver, a ver si va mejorando. Mira, ahí se le... La colmena está más bajita, ahí se le bajó. Él no cuenta de que él ve que debía suavizarlo un poco. Va bajando, va bajando un poquito. Mira aquí. ¡Guau! Mira para allá. Es él, ahí tiene su pelito majalizaín. Él se dio cuenta de que ser rockero no le funcionaba de la otra forma, y míralo aquí. ¡Se convirtió en indio! ¡Se convirtió en indio! ¡No lo puedo creer! Como los indios apaches y esas cosas. ¡Dios mío, pero le habrá dolido eso! Y mira todavía está. ¡Ese cambio! Está sufriendo todavía. Ay, bendito, tiene dolor, está sufriendo. Ok, aquí vamos con Dani Rivera, mira. ¡Ay, cambio de Dani! ¿Cuál es? Ah, este de aquí. Es el Dani. Ok, bien. Un poco. A ver, ¿quién es el afro más grande? Algo así. Ok, dale a ver. ¿Qué es eso? ¿De qué tamaño está el afro? Él quería hacer distinto a Wilkins y ahí se lució, seguilló de pavo real. Y ahí lo tienen. ¡Wow! Parece un sendo bombillón. Ahí fue bajando el aprín. Exacto, porque ahí fue gustándole a Beethoven y demás. Ok, se fue poniendo un poquito más serio, más serio, más conservador. Mírenlo aquí. Ajá, se fue el afro. Ahí se fue el afro. Pelito ondulado ahora. Un poquito más profundo. Viste, ya les de afro a onduladito. Ahora, Mariam. Ajá. Ay, no. ¿Qué? Chayanne. Chayanne. ¡Ay, Chayanne, yo lo amo! ¡Ay, Chayanne! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira aquí. ¡Ah! ¡Qué está pulguita, Chayanne! ¡Qué está pulguita, aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cosa más bella! ¡Qué cosa más bella! Pero mira cómo había cambiado. A ver. Aquí se quedaron sin chavos para la ropa. ¡Wow! Pero ahí está, Chayanne, aquí. ¡Dios mío! ¡Mira Chayanne! ¡Y sin ropita! ¡Pero qué mono! ¡Mira qué cosa! ¡Mira, Calito! ¡Mira! ¡Ese Chayancito! ¡Qué lindo! ¡Y sigue Chayancito! ¡Chayancito, Chayanzota! ¡Mira qué papi! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Chayancito! ¡Igualito también! ¡Ay, pero es que Chayanne fue mejorando! Cada vez es una cosa más bonita. ¿Sí? Sí, igual que tú también. Igual que Dios mío. ¡Walo, déjame! ¡Ay, Walo! ¡Ay, Walo! ¡Qué lindo! ¡Walo, está bien! ¡Gracias! ¡Walo, tenemos que despedirnos! ¡Tenemos que despedirnos! ¡Sí! Regresamos aquí a la Casa del Coleccionista al lado de la Plaza de Mercado de Santurce con más gispares de la polilla aquí en A Fuego. Contra, Walo, esto está genial. ¡Ah, empieza a hacer ejercicio! ¡Gracias! ¡Gracias!